¿Trabajas en solitario con una empresa que ofrece servicios de marketing, asesoría fiscal o laboral? ¿Desarrollas aplicaciones desde casa o eres cualquier otro profesional de los que hay cada día más? ¿Estás en el mercado compitiendo con grandes empresas y necesitas mejorar tu gestión, llegar a más clientes, diversificar, crear un equipo o acceder a mercados internacionales, y todo eso con los mínimos recursos? ¿Se puede? Por supuesto que sí. De entrada, quédate con una primera idea. Aunque figures como único socio, no tienes por qué hacer el camino solo. Con colaboradores freelancers y acuerdos con otras empresas, puedes ser más competitivo con la mínima estructura posible. 1. Antes de hacer tu plan de negocio, analiza bien si realmente tienes mercado. 2. Siempre que puedas, apuesta por mercados B2B. 3. Analiza bien quién es tu verdadera competencia. 4. No arriesgues todo tu capital en el proyecto. 5. Ármate de paciencia durante el primer año. 6. Debes estar dispuesto a reciclarte continuamente. 7. Prepárate para las adversidades del camino. 8. Busca socios que te complementen. 9. Créate un equipo de trabajo muy flexible. 10. Elige solo a personas en las que puedas delegar. 11. Subcontrata solo una pequeña parte del proceso. 12. Define bien quién asume la responsabilidad frente a los clientes. 13. Introduce formas de control de calidad. 14. Diseña un modelo que evite que tus colaboradores se queden con tus clientes. 15. Es fundamental que sepas buscar también buenos proveedores. 16. Negocia bien tus precios con los proveedores. 17. ¿Puedes prescindir de un almacén y del stock? 18. Si estás online, reserva siempre una parte para invertir en marketing. 19. Planifica bien tus campañas de comunicación. 20. Diseña tus campañas internacionales. 21. Analiza bien cuál es tu mejor escaparate. 22. No seas ni demasiado caro ni excesivamente barato. 23. Si trabajas con poco margen, crea líneas más rentables. 24. Diseña una empresa desde el principio con perfil internacional. 25. Detecta potenciales clientes a través de la prensa. 26. Busca oportunidades en pequeñas mejoras y nichos. 27. Plantea una oferta lo más personalizada posible. 28. Si un cliente no entiende tu producto, déjale marchar. 29. Mantente siempre fiel a lo que quieres ser. 30. Ten cuidado con los clientes que intentan sacar más por el mismo precio. 31. Identifica bien tu empresa. 32. Cuida bien lo que tu número de teléfono dice de ti. 33. Trabaja bien tu reputación online y offline. 34. Debes dar más importancia a tu blog que a las redes. 35. Ofrece contenidos y consejos útiles. 36. Diseña bien tu oferta para aumentar las ventas. 37. Personaliza la dirección de tu web con un dominio propio. 38. Siempre debes ofrecer un valor añadido. 39. Busca formas de llegar a colectivos concretos. 40. Crea tu argumento de ventas en las ventajas que obtiene el cliente. 41. Diseña tu estrategia comercial con base en quién toma la decisión de compra. 42. Si eres caro, ofrece resultados concretos. 41. Si eres caro, ofrece resultados concretos. 41. Si eres caro, ofrece resultados concretos. Gracias por ver el video.